El papel de las instituciones aquí no solo puede ser venir a acompañar o venir a dar ánimos, tiene que ser, además de todo eso, venir a aportarle valor y a decirle a todo el mundo que cuando visitan Cemisama están visitando la feria de un territorio que cree la cerámica, que apuesta por la cerámica y que está dispuesto a aportarle el máximo valor añadido a la cerámica y que aquí hacemos un producto capaz de competir en todo el mundo con la cara bien alta y sabiendo que ni en prestaciones ni en soluciones nadie nos puede ganar. Y para eso lo mejor es dar un instrumento que le pone números a la literatura y que a las palabras es capaz de acompañarlas con datos empíricos que demuestran que de verdad ante cualquier comparación la cerámica castellanense sale ganando. No elegir si quiero identidad, lo elegiré a través de la herramienta, se podrá elegir a través de la herramienta. Se están contemplando las tipologías habituales en la fachada. Entonces vamos a contemplar todos estos materiales cerámicos en una serie de todas estas tipologías. La placa, los tipos de soporte, dado que el ámbito de la herramienta es un ámbito nacional, se va a tener en cuenta por supuesto el proyecto técnico del chupachate. Y en cuanto a la hoja interior, vamos a contemplar la hoja de obra, el interior de obra, y también la interior vigena que camisa. Vamos a poder elegir el tipo de batería, el de agua, los que son incompatibles. Todo esto el usuario lo podrá elegir, de tal forma que definirá. Vamos a basar en un catálogo del dispositivo físico del código técnico. La transmitancia térmica y por lo tanto el espesor del aislamiento que tendremos que aplicar, de acuerdo, como hemos dicho, con el código técnico. Para modo de resumen... ¡Gracias!